Víctor Aguirre Garzón, alias El Gordo, presunto líder del cartel de Acapulco, ha sido detenido por la Policía Federal en Mérida, Yucatán. Víctor Aguirre Garzón, El Gordo, presunto líder del grupo de sicarios del cartel independiente de Acapulco, Cida, ha sido detenido este martes en Mérida, Yucatán, informa Cuadratin. Se comunica que presuntamente es primo del gobernador con licencia en Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. El líder criminal, detenido por la Policía Federal, es trasladado a la Ciudad de México, donde será puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, PGR. El Gordo, a quien se lo consideraba el objetivo 91 de una lista con los 122 delincuentes más buscados de México, se le imputa la distribución de estupefacientes, en complicidad con sus presuntos familiares y autoridades estatales, reporta Vanguardia México.